En busca de un par de amigos que están en el norte de Tailandia de ruta y justo hoy coinciden en la misma ciudad que yo. Pues me he encontrado a dos españoles, ¿podéis saludar? Hola. Están de periplo por el norte de Tailandia. Yo soy negro y me dicen que soy de aquí. Le han pedido droga ya por el tema de las gafas y su aspecto de negro. Pero bueno, es un placer cenar con ellos. Seis de la mañana, me vienen a recoger un autobús ahora a mí y a otras diez personas más o menos aquí en Rostal. Nos vamos todos a Laos. Tengo bastante sueño, como se puede ver en mi cara. De hecho, creo que he dormido unas tres horas más o menos porque ayer me quedé subiendo el vídeo, que lo tendréis por aquí abajo en algún tipo de enlace. En Laos cogemos una minivan, un taxi, dos barcos, otro taxi y llegaremos a Laos. Estoy en Chiang Kong, que es la frontera para poder cruzar a Laos, donde se coge el barco. Ahora queda todo el tema de los papeleos para hacer la visa. Pues el visado firmado para salir de Tailandia. Es indispensable el papelito, que al entrar tenéis que rellenar uno que pone entrada y otro que pone departure, que es salida. Cosas que son necesarias para entrar en Laos. En muchos vlogs pone que son necesarias dos fotos. Es solo necesaria una. También se puede pagar o con dólares o con batch. Incluso hay una oficina para que cambien la moneda si hace falta. Son 35 dólares o unos 1.400 ba... Son 35 dólares o un 2.400 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 ba... entre Laos y Tailandia. He estado como 8 horas en un slow boat que es un barco que te cruza por todo el río. Mañana nos levantamos otra vez pronto para coger otro barco que ese sí que nos llevará directamente a Laos y he encontrado un hostelillo. Ayer dormí como tres horas más o menos así que esta noche voy a intentar dormir en cuanto pueda. Eso sí, hoy correr es imposible correr porque tengo el cuerpo hecho una mierda. De hecho me han dicho que en uno de los vídeos aparezco con ojeras, cosa que es normal porque tampoco estoy durmiendo mucho. Las imágenes del viaje me están pareciendo la hostia y espero que algún día por ahí vivirlo. He dormido como un niño pequeño y eso que es el primer día en este viaje que llevo en el que tengo una habitación para mí solo. Y había una cosa de la que no eres consciente pero que a mí me encanta que es dormir desnudo y llevaba un montón de tiempo sin hacerlo desde que empezó el viaje porque siempre compartía habitación. Bueno pues ya estoy en Luan Praván, voy a buscar un hostal que está como a diez kilómetros de donde nos ha dejado el mar. Recomendación, después de dos días casi encerrado en un barco, un slow boat va muy despacio, unos 40-50 kilómetros calculo. Está muy bonito para venir a Luan Praván que es Laos, cruzar desde Tailandia a Laos de esta forma, pero si vas apurado de días te roba casi como 48 horas. Así que si tienes pocos días para venir en tus vacaciones es mejor que lo hagas en avión. Si no pues es muy bonito y habréis podido ver en el vídeo que realmente merece la pena. ¡Gracias!